Verano, terraza, mucho flair, los detergentes bailando. De repente cortamos a placa con logo al palo y la pantalla estalla de luz. No habíamos quedado una demo. ¿Y cómo fue? ¿Bien? Bien. Otro guión en el oro. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Vos quién sos? Te rebotaron. ¿Me rebotaron? Salieron con demo. Felipe Chón, acompáñame que te voy a presentar a los demás. El lugar es apretado, pero es cálido. ¡Steve! Ah, hey there. Hola, ¿y este quién es? Pater Internacional. Ah, acá no se salva nadie. Guión de tránsito lento. Guión de naftas, guión de shampoo. Pero son iguales ellos. Un refrito. Maestro, ¿qué es una reducción? Bajo presupuesto. Hay días que son más movidos y días que son más despejados. ¿Qué, lo estás pasando mal acá? No, el cliente me rebotó porque soy muy emotivo. Por yo era el mejor. Esta era la otra idea para el lápiz de platino. ¿Y antes qué le pasó? No mire, no mire. Mataron el proyecto. Y Argentina necesita una de esas alegrías que el fútbol... Este no llegó al mundial. Capaz que sale para la Copa América. Vamos. Acá en este sector, que me pará. Pará. ¿Boluda a sonar? ¿Vos estás solo? No. Yo soy campaña. ¡No! ¡Es campaña! ¡Son 360! ¡Santa! ¡No!